Manor Lord tiene 11 logros posibles para desbloquear en Steam. En este vídeo os voy a explicar exactamente en qué consisten y os voy a dar una pequeña estrategia para conseguirlos. Mi nombre es Combo y a raíz de la salida en Early Access de Manor Lords he estado subiendo mucho contenido del juego en este canal, gameplays, reviews y guías. Y en estas últimas el comentario que no era una duda que más se repetía era si podía hacer un vídeo explicando y ayudando a conseguir los logros. Así que como yo ya conseguí los míos y creo que tengo bastante claro cómo afrontarlos os voy a dar una serie de consejos para poder afrontarlos desde diferentes ángulos. El primer logro creo que todo el mundo es capaz de conseguirlo y es comienza la partida. Simplemente tenéis que comenzar una nueva partida para que desbloqueéis este logro. Es posible que si no hacéis una campaña no salga. No lo sé, podría ser, pero si no sale simplemente tenéis que hacer una campaña. Sobrevive el primer año. Este es fácil, solo tenéis que aguantar el primer invierno. Ni siquiera es un año real. Simplemente aguantáis el invierno y lo conseguiréis. Los justicieros. Derrota un grupo de bandoleros con una unidad militar. Esto quiere decir que los derrotéis como los derrotéis lo conseguiréis. Quiero decir con eso que ya sea derrotándolo con mercenarios, con vuestras huestes o con una unidad que hayáis hecho con vuestro propio pueblo armado. Si lo habéis hecho con huestes, lo habéis hecho con mercenarios y no os sale este logro, quiere decir que tenéis que armar a una unidad de vuestro pueblo. ¿Por quién tañen las campanas? Cambia el sonido de la campana de la iglesia. Esto es súper sencillo. Si tenéis una iglesia o una ermita también vale, solo tenéis que pinchar en ella y veréis que tiene un simbolito de una campana que podéis modificar para que la campana cada mes, cuando cambie el mes, suena la campana. No sé si sabéis esto. Suene con el sonido que ustedes elijáis. Hueste completa. Forma una hueste de 24 soldados. Una hueste son los soldados que se pueden conseguir a raíz de la casa del señorío. Una vez que tengáis este edificio, os permitirá reclutar hasta 12 unidades para la hueste. En principio os dan 5, pero pinchando en ellos os saldrán dos opciones. Una que es para decir dónde queréis que se desplieguen y la otra para modificar la unidad. Dentro de ella veréis que tenemos espacio hasta para 12. Bien, pues para que haya espacio hasta 24 tenéis que construir esta torre. Con esto os permitirá que en vez de 12 podáis reclutar hasta 24. Actualmente no se pueden poner más de una torre de estas. Hay un mod que lo hace. Esto lo explico en el vídeo de los mods que os dejo aquí arriba a la derecha. Pero para el logro solo necesitamos 24. Y ahora tendremos que contratar aquí a la izquierda nuestros 19 soldados restantes hasta que tengamos la hueste de 24. Recordad que a la derecha también podéis poner la armadura. Y que si el precio de la armadura en el mercado es muy bajo o muy caro, cambiará el precio de esta armadura. Por lo cual aprovechad cuando está barato para hacerlo. Derrota a Hildebot. Hildebot es el varón y tenemos que derrotar al varón en el escenario restaurar la paz. Por lo tanto tenemos que empezar una nueva partida. Escenario restaurar la paz, que es el del medio. En cualquier dificultad, podemos hacerlo incluso en fácil. Y solo tenemos que derrotarlo en una batalla. Con que en una batalla le derrotemos, conseguiremos este logro. Restaurar la paz. Supela el escenario restaurar la paz. La misma partida que habéis jugado el logro anterior, derrota a Hildebot. Si lo continuáis y conseguís pasaros el escenario completo, o lo que es lo mismo, conseguir todo el territorio o hacer que Hildebot no tenga ningún terreno, habréis conseguido este logro. Lo normal es hacer los dos logros en la misma partida. Júbilo metropolitano. Acaba el 100% de aprobación en una ciudad grande. Este puede ser un poco más complejo si no jugáis partidas muy avanzadas. Ya que ni siquiera en todas las partidas vayáis a tener una ciudad grande. Con ciudad grande no se refiere en tamaño, se refiere al tipo de ciudad. Por lo pequeño, por lo mediano, hasta ciudad grande, que es la última creo. Pues cuando ya tengáis una ciudad grande, tenéis que llegar al 100% de aprobación y conseguiréis este logro. Para ello, lógicamente, pues tenéis que tener abastecido por completo a vuestra ciudad. Intentar que no tenga impuestos. Darle cosas extras para que estén más felices. Con cosas extras me refiero. Si por ejemplo necesitan uno de ropa, pues si tienen diferentes ropas, pues estarán más felices. Si tienen mucha más comida en variedad de lo que te piden, pues estarán más felices, etcétera, etcétera. Y nada, es esperar simplemente hasta que suba al 100%. Lógicamente, esto es más fácil hacerlo en una partida donde no haya conflictos. Por lo cual, el modo City Builder es el mejor para esto. El mercader. Consigue el nivel de asentamiento ciudad pequeña sin cazar ni recolectar vallas. Este es el primer logro que de verdad creo que es un poco reto. Esto lo hicimos en su día en directo, que recordad que estamos en directo todos los días a partir de las seis de la tarde en la Plataforma Morada, jugando a este juego y a otros. Y lo hicimos en uno de estos streams y lo conseguimos, yo creo, en cuatro horas o tres horas y pico, no recuerdo. Básicamente jugamos una partida en modo City Builder, sin bandidos, creo recordar. Y la estrategia que busqué fue empezar una partida en una zona fértil. Y nada más comenzar, una vez que ya había puesto almacén, engranero, etcétera, todo estaba establecido, puse dos casas dobles con huerto y una alquería con campos para hacer pan. Sembramos antes de invierno y en el verano siguiente pues ya recolectamos. Estuvimos a punto de morirnos de hambre, por lo cual adelanté uno de los campos. Lo tuve que adelantar para hacernos un poco de pan y no morir de hambre. Si no sabéis cómo adelantar campos, aquí arriba a la derecha os dejo la guía de agricultura y ganadería. Y con treinta y pico o casi veinticinco, que es donde empiezan a irse la gente de aprobación, conseguimos llegar a la parte donde ya por fin pudimos cultivar todos los campos. Sacamos las hortalizas también de los huertos y empezamos a poner cabras para sacar pieles. Con cabras me refiero en las partes de atrás. Podéis poner gallinas, podéis poner cabras, podéis poner manzano, etcétera. Yo no os aconsejo poner gallinas, yo las puse, pero las gallinas no dan suficiente comida como para sacaros de la hambruna. Luego en un futuro si pusimos más gallinas, por el tema de la variedad simplemente. Pero no os recomiendo para salir de la hambruna poner gallinas. Las cabras sí, porque os van a dar pieles y con estas pieles vais a poder hacer cuero, que recordad que sólo consume uno al año, por lo cual es bastante sencillo y vais a cubrir todas las necesidades. Con estas dos cosas ya teníais las pieles, que es una de las cosas que no podéis conseguir al no cazar, y la comida, suficiente como para poder ascender a ciudad pequeña, ya que la tercera variedad la podéis conseguir, como he dicho, con gallinas como último recurso. Y nada, con eso ya tendríais el logro una vez que llegue a ciudad pequeña. No vale hacerlo en una partida que ya tenéis empezada en un asentamiento nuevo. Eso no vale. Tiene que ser una partida donde en ninguna parte de la partida cacéis ni recolectéis, ya que yo esto lo tuve que hacer dos veces porque la primera lo hice en un asentamiento nuevo, en un territorio nuevo. Desafío aceptado. Supera el escenario, restaurar la paz en dificultad difícil. He de decir que al principio nos costó bastante, sobre todo el comienzo. Si no vivo nunca una partida en difícil, el comienzo es bastante complicado hasta que te das cuenta de cómo funciona todo realmente. Y de hecho de este reto lo tenéis documentado en la miniserie de tres episodios que tenéis aquí en el canal. Os lo dejo aquí arriba a la derecha. La que en las miniaturas pone Hard Mode, modo difícil. Esto, más que un reto. El reto sería comenzar en difícil, que puede ser bastante complejo si nunca lo habéis hecho. Aunque viendo los vídeos eso vais a ver bastante fácil cómo hacerlo. Hay diferentes cosas que hay que priorizar. Y yo creo que básicamente esta partida se resume en una speedrun para hacer la casa señorial y con estas cinco huestes ir corriendo a coger campamentos. Y cuando digo coger campamentos, no me refiero a enfrentarnos a los bandidos, sino literalmente coger campamentos. Tenemos que corretear a los bandidos para quitarles el campamento estando ellos vivos y con ese dinero ya poder contratar mercenarios para enfrentarnos a ellos y conseguir la diplomacia. He de decir que en esa serie yo utilicé el abuso del mercado, cosa que aún podéis hacer, que también tenéis una guía aquí arriba a la derecha, pero que si estáis jugando el parche ya no podréis hacer. Antes de conseguirlo lo hicimos varias veces sin abusar del comercio y de hecho en dos de ellas me lo pude perfectamente hacer. Otra se esgraseó la partida, la única partida que se me ha esgraseado, y lo pudimos hacer, pero estábamos en una situación donde necesitábamos ocho mil de influencia sin abusar del mercado. Aún no había aprendido yo a abusar del mercado, no sabía que se podía hacer y conseguir ocho mil de influencia a pelo es súper tedioso. Hubiese estado mínimo diez horas allí haciendo el tonto. Por lo cual finalmente decidí empezar una partida de nuevo, abusar del mercado y ya está. Abusando del mercado vais a poder conseguir mucha influencia más rápido y así podéis enfrentaros al varón y con los mercenarios necesarios y tal. Muy importante en esta partida la speedrun de la casa señorial porque necesitáis corriendo pillar los campamentos y además es muy importante que cuanto antes consigáis haceros con todos los mercenarios porque si no os los va a quitar el varón y vais a llegar al tercer año o así o al cuarto ya no vais a tener mercenarios para poder pillar y vais a tener que hacerlo con vuestras unidades y entonces cuando ya se os va a poner muy cuesta arriba. Así que yo os aconsejo que veáis la miniserie, son solo tres episodios y vais a aprender todos los conceptos básicos que necesitáis para este desafío y ya ustedes lo podéis hacer abusando del comercio o no. Y por último, pero no por ello menos difícil, está Capitán Mercenario. Supera el escenario restaurar la paz solo con unidades mercenarias. Esto en la forma de pasarnos lo que ya he dicho antes, el desafío de dificultad difícil, lo podríamos hacer salvo porque utilizamos la hueste de 5 para pillar los primeros campamentos, por lo cual ya no vale. No sé si utilizándolo y no luchando contra los bandidos valdría, no lo sé, pero como no lo sé yo no os aconsejo que lo probéis, no vaya a ser que luego paséis la partida entera para nada, pero podéis probarlo. Básicamente la dificultad de esto está en que para contratar mercenarios necesitáis dinero y para hacer dinero vais a tener que comerciar mucho hasta tener suficiente dinero como para que podáis poner impuestos a vuestros ciudadanos y con estos impuestos generéis beneficios para vuestras arcas y con éstas conseguir mercenarios con lo que comenzar a derrotar bandidos y sus campamentos. Así que lo difícil de este juego básicamente es el principio. No os recomiendo hacerlo en difícil, yo no lo hice en difícil. Esto lo hicimos en directo hace poco, de hecho, quizás esté todavía el bot en la plataforma morada. Lo hicimos en, no sé, tres horas creo que fue, algo así. Lo hice abusando del comercio porque no tenía ganas de hacer de seguido otra partida igual porque era realmente igual y que fuese muchísimas horas, ya que si no lo hacéis abusando del comercio va a ser muy tedioso. Pero el principio es lo que os importa, que es cómo se consigue esta partida. No hay que tener el principio, ya es simplemente aguantar mucho tiempo y dedicarle horas hasta que tengáis todo lo necesario si no queréis abusar del comercio, que lo que hace es acelerar básicamente. No os lo pone más fácil. Simplemente acelera el proceso. Comerciar, vais a tener que comerciar sí o sí, porque si no, no podéis conseguir este dinero para comenzar con los mercenarios, ya que no podéis ni reclutar vuestras tropas propias ni las huestes. Entonces básicamente aquí sería una speedrun de poner la factoría de comercio. Empezar a exportar las tablas desde el principio, sin comprar la ruta ni nada, y en cuanto tengáis bastantes tejas, bueno no, de hecho no hace falta ni que tengáis muchas, en cuanto tengáis tejas, abrís una ruta de comercio y que empiecen a vender tejas. De hecho, es mejor que lo pongáis nada más empezar, porque así va a haber un flujo más pequeño y puede que no altere el mercado, ya que si no estáis jugando con el parche, estáis jugando en modo normal, no la beta, y vendéis mucho de golpe, va a cambiar el precio. Así que cuanto antes lo pongáis, más lento va a ir el flujo y más pronto empezaréis a generar beneficios. Con estos beneficios, metéis un mes o dos, un 20 o un 30% de impuestos, ya tendrías para contratar una o dos unidades las suficientes para pillar bandidos y campamentos. Y ya con eso intentar hacer un comercio lo más estable posible, y cada vez que salga uno de bandido ya por ella corriendo. Porque aquí lo más importante va a ser el dinero. Una vez que ya tengáis estable el dinero, entonces ya será la influencia. La influencia, como siempre, tenéis que conseguirla pues con el diezmo, nos queda otra. Por eso es mucho más cómodo hacerlo con el con el abuso del mercado porque acelera muchísimo el proceso. Es que más que difícil este tipo de logros, difícil es el principio solamente. Luego es muy tedioso de tener que esperar mucho tiempo a conseguir que si el diezmo, que si no sé cuánto, se hacen muy largas las partidas, el enemigo te va a estar atacando, va a tener que estar defendiéndote, malgastando recursos, por lo cual se alarga aún más. Es bastante tedioso, por lo cual si sólo queréis el logro como tal, yo aconsejo que lo hagáis abusando del mercado y ya está. Si queréis un desafío como tal, que a mí los desafíos me dan bastante igual, pues no lo hagáis utilizando el abuso del mercado y ya está. Que el abuso del mercado, para el que no quiera ver el vídeo y no sepa lo que es, no es ningún glitch ni nada. Simplemente es que el mercado, como está a día de hoy, es bastante fácil abusar de él subiendo y bajando los precios, simplemente. Entonces hay gente que moralmente lo puede tener como una trampa, pero no es ningún glitch ni nada raro. Y bueno gente, con esto ya acabamos estos once logros. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda que yo no haya explicado en el vídeo y que no esté explicado en los otros vídeos que he mencionado, podéis ponerla en los comentarios y yo la contestaré muy amablemente, como siempre, porque contesto todos los comentarios. Todos, todos, todos. Si no los comento, pongo unos corazoncitos o algo, pero siempre os leo y os agradezco. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros para más vídeos si es que no lo estáis y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo. ¡Chao!